Ok, este, de este lado por favor Dije el hombro de esta bucina por favor, al frente Este, otro de aquel agua Que piden 3 y 3 Ok, este micrófono va a ser para estos 3 Reputa Sí, sí, sí Reputa, ya saben, Seifer No te ganan un enemigo en especial Todos se han tratado prácticamente y te han salido Vale, 4x4, 4x4 Ahora sigue nada En otro rato, en otro rato En otro rato, en otro rato Chau, 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 chau Te gané, hermano, yo sabía, fue el presidente Fue tu bestia, mentiriente, fue el chulo de mí Este rapero, para mí no es evidente Te gané, hermanito, por la cojera siguiente Ok, Gafida dice, yo no te entiendo La verdad es que mira, vengo con este talento Dices que ya me ganaste, es que no lo entiendo No será que tú tienes algo Resentimiento Resentimiento, pero el negocio y la lava Tengo tantos veces, mira, te estupe la lava Este evento no es una mierda que así pasaba Fue la mierda solamente porque estoy al lado del nava Y al lado del nava, mira, tú ya quedas abajo Vengo de todo, viene y él no tiene el trabajo Y amigo de todo, mira con el air Porque vengo y aquí tú no entras, quedas afuera del cypher Como el micro de rama con tu mano Con las niñas que consiguen con ese acento La línea que se enciende, chanta, que no quiera Sabes que estás rebentado No la da, no, 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 no Ok, cargan la neta, es que no te entendí Por favor, no póngame la voz sin a que escucho bien Es que escuche blablabla por aquí no sé qué Mejor gira el otro wey, porque ya me la armaste Ya me la armaste, pero esto es un desastre Mira eso, si yo lo mato con cuatro que mate Así que entiéndelo, ya sabes que no vale Si son pendejos como Nerlín, entonces no valen Eh, pero te vas a cambiar por el gol Y tú te mueves, te da un paracardiaco Y hermano, mira de todo ya con el B Aquí está el paro cardíaco y hasta el punto del Barbie Si tienes YouTube, mejor yo no me suscribo Porque sabes que yo tengo mi estilo aquí Yo soy reactivo, sí, que criticas a Nerlín Amigo, sí, por tus eventos, cabrón, tú sigues vivo Yo, aquí están los nuevos, aquí están los buenos Quiero ese signo, más y menos, menos Por eso, porque yo te dejo, voy a cagado Tú eres el signo, no entiendes mi clima al cuadrado Clima al cuadrado con esa inyecto vitamina Con esa garganta de ahí se la chupas a Nerlín Necesita tu y que es silina Aquí no es pena, que yo no en culo a la cocina Hombre, no te va a encargar No, ok ¿Por qué se meten con el pobre signo? Pues yo creo que entre todos salgo y ya lo vamos a ir a ver En el hospital ya va a quedar de la rima mortal Que le acabas de tirar la marciana que va a flotear Clases de todo, vale verga la vida Estilo libre hermano que se mata y te ariquila Me pago en el barrio, trae la mano ardida Me pongo a bajársela, no puedo girar ninguna Estilo para no tirar ninguna Pero ni la prende, yo te mando pa' la cuna Pero yendo, tengo apoyas pa' paredes Yo me la sigo sentando mi hermana 69 veces Ahora entra el parcero Oye hermana, te lo dejo ya entero Llegó Alexi, yo me entro en primero Y por ser tan peligros, Alexi lo deja en tercero Mira, calma, soy su peor pesadita Este es el primero y pétala enseguida Oye mi hermano, dame el chorrapeo de lo que hay Se quebró la muñeca por intentar escribir su freestyle Pero no te preocupes, entonces los hermanos van a pesar 60 euros La pierna es de la putrisa que les está montando Oye, esto que me voy a probar, que mi pesa no se ajuste Que en el fin siempre lo robando Esto gana, esto gana, esto gana, esto gana Y esto gana, esto gana, esto gana Estoy a terminar, no estoy rato como marciano Que no Kanné es de la marciana Que leğa un silencio a los plaques rectores En secundación, me presento maestres Ni ninguna pausión, ni ninguna materia No se regresan a la primaria ¿Le hace falta en metricas tarimas? Ya en la rima, ya te la sabe Alexi Goma Ya sigue en la Schima Girando el estilo, llegando, ya saben Lo vengo ya para acá Pero es que realmente yo no te mando para afuera Tira un bordo y nuevamente, bro, me quito la sudadera Mi único trabajo que la niña es que yo encajo Sabes que realmente yo nunca me raso Oye hermano, no te arrancas, pero esto no es tiradora De quitar la sudadera porque no eres capaz de sudar la playera Que te puedo contar en serio, yo estoy rapeando con criterio Te lo puedo hacer aquí en el parque enfrente de la bandera No, con los ojos no tienes buenas líneas Todo el paso es un rato porque el paso no está arriba Si se grita, no, que se prueba la roquina Es igual que el borrador y se baja con tu estima Se baja con tu estima, el otro cabrón trae una palmera Dice que no tengo vista la cartera, se tira mi cartera Agárrate lo que quieras, perro Tira su cartera, se lo vio con su frente Tira su cartera, se lo vio con su frente Tira su cartera, se lo vio con su frente El entero, tengo hermano, me dejó Tira su cartera, ya llegó a Leti Gómez El pantera, ya porque esté acabado en esta carrera Ya se la sabe lírica que suena, no, no son cualquiera Oye hermano, ya llegó la nueva era Ya me va genial, tirando rimas, soy muy especial Sabes que realmente no siento el asismo Deja que hiciste que llame egocentrismo Y que llame egocentrismo, pues conocete tú mismo hermano Soy el mismo a pesar de que esté con mis paisanos ¿Qué me puedo decir hermano? ¿Quieres asimilar? No te preocupes hermano Tíratela cuando vuelva a tirar A lo mejor lo compraste y no es por ser raptor Lo que pasa es que ese dinero no lo maneja a un raptor Y tu cartera ahí tienes mucho dinero Dígues que así puedes que maneja pero no soy raptor Un aplauso para estos juventud